Faltan solo 3 semanas y ese pescado será mío, podré comerlo, tengo mucha hambre Ay, tengo demasiada hambre aquí debajo de mi puente, hace mucho no pruebo algo de comer Ay, tengo tantísima hambre, pero bueno, no pasa nada, al menos tengo fuego Puedo llamar a mi mamá, aunque no sé por qué ese teléfono no funciona Dicen que necesita luz, pero yo no puedo conseguir luz debajo de este puente Ay, no puede ser, pero bueno, no importa Wilson, tú y yo estaremos siempre juntos Rokin Wilson el Rokini, te voy a decir, eres mi mejor amigo y los dos somos igual de pobres Y nadie nos quiere y estamos aquí bajo un puente Desolados y sin amigos, sin comida y sin nada, pero no pasa nada, ¿verdad Dijin? Todo va a estar bien, ojalá alguien apareciera y tuviera amigos que no fueran mentira Una ardilla de peluche y una roca llamada Rokin No, señora, no, no, señora Katana, no entres por ahí, esto es un barrio peligroso No, no veas el sitio, está feo No, me da pereza siempre tener que dar toda la vuelta cada vez que voy de compras para ir a mi casa Es mejor dar la vuelta que estar peligroso ¿Qué te dice el peligroso? No, no te pones teniendo la vuelta y lo voy a hacer Oye, pero... Ay, señora ¿Quién es esa niña? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Me está mirando ¿Qué es eso? Mira, se lo dije, es un pobretón ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, Fuchi! ¡Golpealo al en Change! ¿Cómo se golpea? ¿Cómo pasa? ¡No, no, no golpees! ¿No ves que está viviendo en una casita de cartón? ¿De cartón? Es mi casa, oiga, no critiques mi puente Por favor, ¿y tú quién eres? ¿Y por qué tienes ese traje tan bonito? Y esa joya tan preciosa en el cuello Y esa... Uy, es una niña que tiene un montón de dinero Y se ve desde aquí ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Le puedo dar? ¿Qué es ella? Perdón, perdón ¿Y qué están mirando aquí? ¿Están viendo mi desgracia? ¿O qué? Váyanse, no tienen cosas que hacer No, no, no entiendo ¿Cómo puedes vivir con eso? Pues durmiendo, mira Acá llego y me acuesto Así Y la verdad va a irme bastante calentito Este es el pescado que me voy a comer en tres semanas Porque estoy esperando que se ponga como pescado seco Ya que no tengo para cocinar bien el pescado Y este es mi amigo... No, no se va a podrir, se va a secar Y mira, este de acá es mi amigo Roquín Ven, entra Tranquilo No, no entras ahí ¿Cómo que no? Bueno No, no, no entras ahí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Todo rápido! Pero ¿por qué no? ¡Atención de que te coma! ¡La pobreza! ¡Haga todo de mí! ¡Yo no me la voy a comer! ¡Vámonos! ¡Esperen! Bueno, se fue por allá arriba Adiós Pero bueno ¿Por qué le dio tanto miedo a mi casa? Si la verdad es que no está tan fea Solo le hace falta tal vez organización Organizarte también un poco Y esto, recogerlo y... Ay, sí, yo en la pobreza, chicos Estoy muy triste No puede ser No quieren ser mi amigo porque soy pobre Y todo el mundo me empieza a decir Pobretón Y que no les gusta Y que la chica igual quería entrar O sea Que no es tan mala El oso es y no la dejo entrar Pero yo tampoco la dejaría entrar Así que entiendo el oso No la dejaría entrar con alguien como yo Pero creo que voy a ir a pedirle perdón Así es Voy a pedirle perdón Entonces todo el mundo dé aquí un like Y suscríbase para que la niña rica me perdone Ahora es descubrir dónde vive Ya sé dónde vive Ya sé dónde vive Porque mira esta nave Es una nave espacial Es un Lamborghini Nunca había visto uno Dejen un like por el Lamborghini Y comenten un emoji de carro Este de acá, ¿qué es otro? ¡Es un Ferrari! ¡Es un Ferrari! ¡Está increíble! Si les gusta a todo el mundo Dejen un like Y comente también un emoji de acá ¿Hola? Por acá se le cañó, señorita No encuentro la moneda de oro Debería de estar por aquí Eh, hola ¡Hola, oso! ¡Ay, el pobre! ¡Ay, corro! ¿Qué? ¿Cómo que el pobre? Oye Oso ¡Ey! ¡Alájate! ¡Esta es propiedad privada! ¡Madre mía! Y este cuchazo blanco Está también increíble ¡Esas ruedas son de último modelo! ¿Cómo haces para tener uno de estos? Ah, son esos cochecitos humildes ¿Cómo que un cochecito humilde? Yo podría vivir toda mi vida Debajo de ese puente Es más Creo que podría comprar el puente Eh ¿Eh? Sí, capaz puedes comprar hasta la mitad de la ciudad con eso Pero ¿Qué? Ay, es anticuado ¿Anticuado? Por eso es que es el mío Este es en el que yo ando La señorita tiene uno mucho más moderno y más lujoso ¿El Ferrari es de ella? ¡Madre santa! Es un 911 Señora, dígame cómo se hizo tan rica Quiero yo algún día poder ser como usted Dejar ese puente Tener una familia Que esté orgullosa de mi mamá Pues, no sé Yo solamente nací aquí ¿Qué? O sea, ¿naciste siéndote en rica? ¿Y tú por qué eres tan pobre? Ah, bueno Señorita, no se burle del niño Es pobre porque Pero no me estoy burlando Porque nació así Es pobre y ya Nací pobre ¿Y por qué a veces pasan esas cosas Cuando se ve que no es mal chico? Bueno, no sé ¡Eh! ¿Cómo? No, 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 señorita Vaya para adentro Usted no puede estar cerca de él Está jugando Porque sale un poco embarrado Embarrado Que se limpie Vete a limpiarte Hasta luego Perdón, lo siento por incomodarlos Disculpenme Me voy La fachada está increíble Tiene fachada de ¿Eso es diamante? Y eso que puedo ver allá Es una máquina de juegos Oye, tienes una máquina de juegos Como en las películas Ya, ya se entró Anda, por favor Déjenme entrar ¿Entrar? ¿Qué van a decir sus padres, señorita? ¿Quieren que yo entre? ¿Sí? Por favor, no, por favor No le voy a decir nada A mi papá Y que pase Y lo dejamos Que se bañe Que coma algo Y que se vuelva a supoir Sí, 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 por favor Déjalo, déjalo Déjalo entrar Por favor, por favor Déjalo entrar Bueno, voy a dejar entrar al auto Está bien ¿Qué? No, no me refería al carro Ah ¿Te referías al niño Pobre y sucio Y cochino Y que huele a popó? Sí, pero podemos limpiarlo un poco Dale ropa nueva Y que... ¿Le podías prestar una ropa tuya? Ay, es que la que tengo es muy anticuada Bueno, a ver Tú prepárate en la sala de juegos Y yo me lo llevo para... Para jugarlo Dale, vamos hasta el baño Gracias por todo Muchas gracias Sígueme Oye, ¿esto qué es? Esto es una piscina de oro ¿Una piscina de oro? Sí, es oro en líquido Güey No te... No La vas a entusiar Y me va a tocar limpiar a mí Ay, no puede ser Ay, me siento millonario Mira ya Perdón, 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 perdón Nunca habéis... Vente para acá que te voy a limpiar Bueno, ya voy Y hay dinero por todas partes Y... No lo vayas a agarrar, eh No, no lo agarro, no lo agarro Pero me podría ayudar un montón todo esto Mira, hay comida que ni se la comen Esa comida Ay, no puede ser Esta casa está increíble ¿Esto es una cocina? ¿Esto de acá sona con razón? No puedo cocinar mi pescado Miren esa cocina tan grande Ay, está increíble Todo esto necesito para hacer un pescadillo ¿Pescados vivos? ¿Tienen pescados vivos? Claro, para comérselos frescos Ah, qué rico No, es una pecera Estos son mascotas ¿Tienen pescados de mascota? Sí Santa madre de Dios Los ricos son sorprendentes ¿Y esto qué es? Esto es un piano Un... Tienen un piano en la casa Tienes un piano en la casa Se fue Tienes un piano en la casa, oso Es de ella Es de la que lo usa Mira, la señorita está ¡No toco el piano! Madre mía Se ve increíble ¿Qué es esto? Es una pantalla plana Tienen una televisión Tienen una televisión en casa Yo para ver televisión Tengo que ir a la venta de televisores Y ver una toda chiquitita Que es gratis Yo no sabía que podía ser en una de ellas Estas así de grandes en casa Dios mío Hasta creo que te cocina y todo ¿Tú no tienes una tele en tu casa? No tengo casa Señorita se vuelve a reír del pobre ¡No lo hagas! ¡No, pero ya qué sé! Ya me he hecho que todos los botellos tenían televisor ¡Mira cómo ven las noticias! Espera un segundo ¿Y esto qué es? ¿Esto es una escalera? O sea... Sí ¿Esto es un baño? ¿Esto es un ba... ¿Esto es un palacio? Yo podría vivir aquí toda mi vida ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es algo? ¿Y esto qué es? ¿Es agua? ¡Es agua! ¡Es agua! Sí Mira que tiene agua caliente Que no se vaya a... ¿Qué? A ver con la fría Que capaz haya resfrido agua Sí, eso es verdad Hay agua caliente Por si te quieres duchar Para que no te resfríes Y que te quites toda esa mugre ¡Tienen agua caliente! ¿Vas a tener un príncipe en una ropita tuya? Ya, ya se la traigo Tienen agua caliente, chicos Estoy viviendo el sueño Me estoy bañando con agua caliente En la casa de una chica rica Que me está tratando muy bien Me está tratando increíble, chicos Ah, yo creí que los ricos eran más fastidiosos Como más... Ay, no, soy rico Y los pobres los odio Y mira, tienen mucha ropa Yo quiero verlo en el tercer piso Yo quiero ver qué hay en el piso de arriba Lo siento Santa madre de Dios Esto es un palo ¿Qué es esto? Hola Tienes tres televisores Y una caja que alumbra Y que eso Esto parece de las películas Mira Este eres un alienígena Que no Es una cámara Porque hago screens Y tengo también este computador Que me sirve para jugar videojuegos Que tengo un montón de cosas ¿En serio? Oh Y también aquí tengo la consola de última generación También tengo aquí pues pinturas Y cosas para pintar cuadros Oye, pero... Pero yo esta pintura la vi hace mucho tiempo en un museo ¿Y es la misma? ¿Sí? Pues claro Utilizo la mejor pintura La compraste, ¿sabes? Una pintura que vale mucho dinero Oh Dios mío Oh Dios mío Pero... ¿Cómo puedes vivir así? Y también tengo esta cosa que sirve para bailar También tengo una máquina de arcade antigua Bueno, aquí vamos a ver Esa rica se dice Bueno Está bien Está muy bonita tu casa Pero... Creo que ya es hora de irme Yo no cuadro en un lugar con... Un jacuzzi ¿Sí? Un jacuzzi ¿Qué hace burbujas aquí afuera? ¿Y esta casucha tan fea de acá al frente de quién es? ¡Ey, ey, ey! ¡Más respeto! ¿Qué? ¿Quién es? ¡Es la mía! Ah Bueno, también tienes una casa mucho mejor que la mía Está increíble también la casa de los oso ¿Y si la compartimos? No, no Prefiero que te vayas y que te limpies la popó No, no Si podemos compartir esta casa Mira todo el espacio que tienes Y también tienes un piano oso Pero más barato O sea, a mí me gusta que me vinieramos a visitar La verdad es que me agradamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No, 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 niño ¡Por favor! Tú te vas a tu casa ¡Te vas de inmediato! Se van a tardar unas cosas que van a llegar mis padres Por favor, por favor, por favor Sí, por favor Me voy a quedar en mi casa Yo quiero tener un amigo ¿Qué es que te va a quedar en la tuya? ¿Quieres tener un amigo? Yo quiero ser su amigo Sí En la tuya, en la mía no No soporto el olor Me voy a quedar en la casa Estaba buscando bronce Y encontré oro Madre mía Me va a dejar vivir con ella un tiempo Estoy muy feliz Eres una chica muy buena ¿Qué pasa? ¿Te apetece comer algo? Sí, tengo mucha hambre, hace mucho no como Todo lo que yo quiera En serio, quiero probar esto de acá No sé qué es Es una hamburguesa ¡Está riquísimo! ¡Está muy rico! ¡Está riquísimo! ¡Dios, ponte! ¡Dios, ponte! ¡Dios, ponte! ¿Y esto qué es? ¡Dios, ponte el oro! ¡Qué rico! Hace mucho no comí así ¡Dios, ponte el oro! ¡Uy, parece un pobo jero negro! ¡Se le acaba nunca el fondo! Señorita, va a acabar con la reserva de comida Estoy muy lleno Estoy muy lleno ¿Y si quieres te puedo dejar dormir en el sofá? ¿En el sofá? Sí ¿Pero qué tiene de especiales ese tal sofá? Si yo donde duermo es el suelo y no está muy cómodo ¿Se puede poner más grande en el ojo, ponte? Ay, sí, claro Vamos a ver qué está ahí Un sofá todo incómodo Ay, 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 ay ¿Qué es esto? Dios mío Está muy cómodo Parecen plumas de ángel ¿Ya lo puedo agrandar un poquito más? A ver, a ver Ay, 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 ay Ay, pero tengo uno mejor Se quiso dormido, señorita Seguro no voy casado Chica Ahora es momento Es momento de llevarlo a su casa ¿A su casa? No ¿A su casa no? Mi prima quiere llegar a su casa Es bonito Esto te parece muy bonito Chica, te prometo que voy a cuidarte toda la vida Esto que has hecho por mí lo voy a agradecer siempre Voy a dormir ya Por cierto, te quiero ¡Qué bonito! Por cierto, el oso a veces es horrible ¿Qué fue así? El oso es horrible Ay, oye oso, ¿te pasa algo? Eres muy bonito, eres muy bonito Bueno, voy a descansar Patímoslo, patímoslo en la ingle ¡Qué no! Buenas noches ¿Por qué siguen? ¡Más o menos! ¡Suscríbete al canal!